¿Cuál es tu móvil? No, lo he dejado arriba con sangrita, porque no quiero que moleste. Marc, eres consultor, empresario alemán, con empresas en Alemania, actúas en España. Y bueno, no sé cómo nos podrías explicar. A mí me encantaría hablar contigo en un principio de la internacionalización de las empresas, que es lo que tú ayudas a hacer, pero primero quiero que me comentes cuál es la situación de las empresas actualmente en España. Pues la situación es, francamente, difícil, porque el mercado nacional está por los suelos y ahora las empresas necesitan encontrar una alternativa. Pero salir en los mercados internacionales no es tan fácil tampoco y que hay que prepararse. Y prepararse cuesta tiempo. Paciencia, perseverancia y seguir continuando haciéndolo. Yo no sé si realmente salir ahora es una buena idea o no. En época de bonanza hablábamos de la internacionalización de las empresas como la Panacea, pero no sé si ahora es lo más adecuado. ¿Es el momento para salir a buscar mercados? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas en estos momentos? Te respondo como empresario. He comenzado aquí en 93, ¿de acuerdo? En 93 habíamos pasado los Juegos Olímpicos en Barcelona. El expo en Sevilla. Se había gastado todo el dinero y a la parte de mala suerte se abría el este de Europa. Pues a un empresario no le importa. Y cuando comenzaba en 93 aquí, la última crisis. Antes de esta que tenemos ahora, un empresario nunca pregunta si hay una crisis o no hay una crisis. Veo una oportunidad para arrancar. Y eso es lo que diría también a las empresas españolas. Oportunidades para arrancar para las empresas españolas. Y yo me pregunto, yo hablo con empresarios y empresarios jóvenes que han creado empresas en época de bonanza. Son empresas jóvenes con empresarios jóvenes muy preparados que no han conocido nunca una crisis y que ahora están en una situación muy complicada. ¿Realmente en el empresariado español sobran empresas o no? Es difícil contestar porque depende de cada situación. Depende de la situación de cada empresa. Evidentemente, y eso es verdad, 15 años de boom han hecho cierto daño que no estamos preparados cómo manejar empresas en situaciones difíciles. Pero bueno, como empresarios viene de la palabra emprender algo. Hay que buscar una solución a todo. También en tiempos de bonanza, el problema puede ser cómo encuentra gente. Acordámonos, el sector de construcción no tenía empleados aquí. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha buscado romanos, polacos, búlgaros, un poco de todo. Ahora tienes la situación un poco al revés, pero la situación queda la misma como empresario. Es aprender algo y necesitas encontrar una nueva solución para los problemas que hay. Y la internacionalización es una de las opciones que hay. ¿Cómo se puede internacionalizar sin ayudas? Porque claro, hablamos de unas empresas que ahora mismo carecen de líneas de financiación, a las que los bancos no les están ayudando y los gobiernos tampoco. No hablamos de proteccionismo, pero ¿cómo pueden funcionar y cómo pueden internacionalizar unas empresas sin recursos? Gracias. El recurso más importante para mí no es la financiación, pero el conocimiento y la formación. Porque aunque tengas mucha formación y no conoces idiomas, lo tienes muy difícil. Eso es evidentemente claro. Pero aquí hay que cambiar un poco el chip y comenzar a decir formación, formación, formación. Y cuando veo que lo estamos ahorrando en formación actualmente, en educación, en las universidades, pues eso es un gran problema. ¿Cómo comenzar? Pues normalmente como empresa tienes un cliente grande. Y el cliente grande en toda la regla ya está internacionalizado. Síguele. Esto podría ser una alternativa muy práctica. Porque el cliente sabe de la calidad, del tipo de servicio que se preste. Y entonces, ¿por qué no acompañar a esta empresa también a Francia o a Portugal? Y entonces aprender con el gran cliente cómo hacerlo, poco a poco. Pocos milagros no hay. Y en un momento dado, decir, a partir de ahora que analizamos, esto para mí no existe. ¿Se puede salir solo o hay que salir siempre acompañado? Se puede también salir solo. Pero la condición es, primero, tener los objetivos muy, muy claros. Y, segundamente, tienes que querer. La gente realmente que tiene éxito no es que son fantásticos, inteligentes o tienen mucho dinero. Es más bien porque son perseverantes. Porque tienen muy, muy claro lo que quieren. Hablamos siempre, incluso desde el gobierno, desde los partidos políticos, el gobierno en particular, se habla siempre de la creatividad española. De que España va a salir por su creatividad, por su talento. ¿Esto es el recurso de siempre? ¿Es al final decir, decimos que tenemos talento porque no tenemos, porque realmente no tenemos expertizing? ¿O realmente las empresas son tan buenas como nos quieren hacer ver? Yo creo que no me gustan los extremos. No somos tan buenos ni tan malos. Y aunque hay una crisis profunda, tampoco la situación está tan fatal. Depende de tú mismo. Vamos a ver a un niño pequeño, aprende a andar. Se cae. Pues no he oído que los padres dicen, tú eres un desastre. Dicen, adelante, otra vez. ¿Por qué no lo vamos a decir también a las empresas? Y decimos únicamente que, bueno, esto no va y esto no funciona y esto es un desastre. Cuando lo oyes muchas veces, te lo crees. Es una cuestión de psicología. Y si uno solo sale. Mira, francamente, cuando como empresario alemán he salido a España a comenzar con nuevas empresas, en 93, la mayoría me ha dicho, eso no puede funcionar nunca en España. Y ha funcionado. Y a base de una oficina en Barcelona. Y eso es la base ahora para internacionalizar. Y entonces, posible. Es posible si quieres, si quieres. De todas formas, es que hablamos de las empresas españolas y las empresas españolas están ahora en un dilema que afecta a toda la sociedad. Crecemos, internacionalizamos, nos retraemos, ponemos a gente en la calle, reestructuramos. Claro, es muy fácil hablar desde un punto de vista de decir, hay que internacionalizar y hay que crecer. Pero es que estamos poniendo a gente en la calle, estamos teniendo menos servicios. ¿Cómo se combina todo esto? Es un tema muy complicado, ¿no? Evidentemente, esto es muy complejo. Pero cualquier reestructuración necesita también, desgraciadamente, medidas duras. Y no es todo fácil. Si tienes una enfermedad, vamos a explicarle a los niños que tienen que tomar una medicina que no les gusta. Sí. Explicar a un niño, entonces, que tiene que quedar en la cama y no puede salir fuera para jugar fútbol. Para las empresas es lo mismo. Hay que probablemente despedir a alguna gente para reestructurar la empresa, para que la empresa en sí pueda sobrevivir. Esto no está claro, pero también estos que pierden su puesto de trabajo tienen una oportunidad en este momento de formarse. Hoy en día, Internet ofrece todas las posibilidades. Los cursos, incluso en Harvard, lo puedes encontrar en Internet. Ahora, ¿dónde está el problema? Me pregunto. Y hay que un poco salir con este optimismo, porque si no tienes un poco de optimismo, olvídalo. En mi opinión, no puede funcionar, entonces. Es paradójico, Marc, y no sé si las personas que nos están escuchando le van a perdonar, cuando usted, que es alemán, nos dice que tenemos que reestructurar y que tenemos que tomar medidas restrictivas. Eso ya nos lo está diciendo su presidenta, Merkel. Primero, no me veo como alemán, me veo como europeo. Tampoco es para mí, para dar lecciones. Yo prefiero decir con Sócrates, yo sé que no sé nada. Entonces, cada uno tiene que decidir para sí mismo. Alemania no es un ejemplo en muchos asuntos para seguir, en otros que sí. Hay que mirar en cada caso. Me parece no una muy buena idea, porque aquí esto con mucha afición se sigue, los ejemplos alemanes. Pero hay tantos ejemplos malos también en Alemania. Con sentido común hay que preguntarse qué da sentido y qué no da sentido. No todo es correcto. No únicamente ahorrar es una solución. No he visto ninguna empresa que con un plan drástico de recortes únicamente ha ganado un nuevo mercado. Imposible. Es como construir una casa, se necesita un sólido fundamento y esto vale dinero. Nadie construye una casa sin dinero. Pero entonces es ver con un sentido de realismo qué es posible paso por paso. Es verdad que parece que estamos todos ya adoptando el discurso este contrario a los recortes. Es decir, vamos a ver, sí, estamos recortando, estamos intentando hacer frente a un déficit que parece que tenemos que pagar. No sé, también empezamos a cuestionarlo. Pero lo que está claro es que decimos, si ahorramos tanto no vamos a crecer. ¿Esto está ocurriendo solamente en España o va a ocurrir también en Francia, en Alemania? Ustedes como empresarios, ¿cómo lo preven? Yo creo que pasa en prácticamente todos los países actualmente de Europa. Y no me gustaría hablar sobre alemanes, sobre franceses, ingleses o españoles. Me gustaría hablar de buenas empresas y malas empresas, de buenas prácticas y malas prácticas. Y verlo a partir de aquí. Lo que he comentado antes sobre las oportunidades, estos existen por todos los lados. Vamos a ver, un niño pequeño. Me vuelvo a esto porque me siento al final un niño grande. Un niño pequeño con un año va a aprender sin ningún problema, aunque vive en España, el mandarín. No tiene el más mínimo problema. ¿Quiere o no quiere? Esa es la pregunta. Entonces, si quiere a su madre o a su niñera, pues aprenderá el mandarín sin absolutamente ningún problema. Las empresas tienen que preguntarse lo mismo. Y vamos a olvidarnos un poco de los estados, porque estos son viejas formas de hacer las cosas. Dependemos de nosotros mismos. Yo creo que sería muy recomendable que no pensamos siempre que el Estado nos arregle todo. No nos va a arreglar. Y en poco tiempo no es ni seguro que cobramos pensiones. Es mejor prever y prepararse uno mismo para lo que puede venir. ¿Cómo se puede preparar una sociedad que no está preparada? Me explico. La sociedad española sale de una época de bonanza en la que la educación no ha tenido mucha importancia. Era muchísimo más rentable ponerse a trabajar y ganar dinero. Pero es que además ahora tampoco se está promocionando la formación y tampoco se está promocionando la educación. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? ¿Qué es lo que podemos hacer si no hay preparación? Esto en la historia se puede ver desde el viejo imperio romano de los ancianos griegos que a partir de un cierto bienestar hay una cierta saturación y una cierta tendencia a no esforzarse tanto. En Europa se puede ver. Pues en el Club Guild aquí he puesto en muy grandes letras, como sabes, a la entrada valores. Y estos valores nos van perdiéndose. Y si únicamente el valor es el dinero, que es para mí ningún valor, entonces pierdes la orientación. Hay que primero construir una base. Entrenarse, formarse y tener muy claro también lo que uno quiere antes que salir. Creo que esto de los valores es una cosa importantísima. Y si veo que hablamos mucho más sobre la seguridad social que sobre la formación, me preocupa. Especialmente en España no somos un país industrial ni seremos. Entonces es todavía más importante que tenemos una nueva estrategia de pensar cómo podemos salir de los problemas que tenemos actualmente aquí. Estamos en una situación muy complicada. Y antes lo comentaba con usted y usted me decía, el Marruecos está empezando a ver gente más especializada que en España. Y empresas como SEAT están pensando a lo mejor en irse a esos países a producir. Y esto a mí me aterra, porque claro, si además nos ocurre esto, ¿en qué situación va a quedar España o países como España? Claro, quedamos atrás, pero no me gusta hablar de la crisis. Porque no nos fijamos en un objetivo claro, lo que nos interesaría. Vamos a ver. Si no hablamos de la crisis, hablemos de cómo salir de la crisis. Correcto. Vamos a ver, si miramos el futuro, desde Barcelona hasta la frontera francesa, vete en coche. ¿Cuántos coches que entran atrás? Miles y miles y miles. Y un atasco tras otro. ¿Cómo va a haber un futuro para construir más coches aquí? Me pregunto. Por otro lado, paradójicamente, todos se quieren desplazar y quieren viajar. Pues el sector de la aviación está prácticamente abandonado en este país. Yo creo que hay 37 aeropuertos, mientras Francia tiene 400. Es una manera más moderna de viajar, pero no hay infraestructura. Todavía está poco desarrollada en total en Europa. ¿Por qué no nos posicionamos, por ejemplo, en este mercado nuevo? Que ofrece mucho valor añadido. Además, tenemos ciertos ingredientes que ayudan mucho a hacerlo aquí. Entonces, me gustaría mirar más hacia el futuro de esto. Si te vas con aviones, ¿cuántos aviones cruzan ahora Barcelona hasta Perpignan? ¿Cinco? Entonces, ¿cuánto espacio hay? Mucho. Mucho camino por recorrer. Fijámonos en objetivos como estos. El FC Barcelona, para citar otro ejemplo, tiene mucho éxito mundialmente. ¿Por qué no aprovechamos para decir que somos un sitio ideal para el entrenamiento, para el deporte? Todos los grandes clubes, en el fondo, buscan, cuando vas en los entrenamientos, nadie se va a especiar o no ruega para hacer los campos de entrenamiento de los grandes clubes. Atraemos. Aquí tenemos el buen tiempo, la buena comida, la dieta mediterránea y podríamos atraer a mucha gente de estos con mucho dinero que les interesaría hacerlo. Entonces, si pensamos y focamos en esto, entonces ya no hablamos ni con una palabra de crisis. Pero, ¿dónde es el objetivo de dónde ir? Y eso es importante. ¿Y cómo conseguimos esto? Porque, claro, estamos hablando de formas de salir de la crisis y usted está hablando del sector de la aviación, está hablando del sector del deporte, está hablando de soluciones con tanta creatividad y tanta innovación que parece que tenemos y parece que no se nos ocurre y que recurrimos siempre a los mismos sectores. ¿Desde dónde se puede canalizar todo esto? Porque quizás a lo mejor estemos creando empresas que realmente no son las empresas necesarias para salir adelante o para tirar adelante un país. Son los empresarios que tienen que sacar esto de lento. No podemos esperar de la política que busca más bien seguridad estas respuestas. Y además necesita mucho cambio, mucho cambio. Jóvenes empresarios que están dispuestos a arriesgar, son ellos que también pueden verlo. Y hay muchos que ven. Y hay muchas empresas, por ejemplo, en el sector de la informática que nacen aquí empresas con mucho éxito. Es por eso que aquí en Guild lo juntamos con inversores americanos para que dan la financiación. Porque eso es un poco de vez en cuando para lo que haga falta para que un plan de internacionalización pueda salir más rápidamente. Y es también un poco el conocimiento de marketing que los americanos tienen y que nos hace falta un poco aquí. Y hay muchas empresas pequeñas de informática. Pero tenemos que ver que le damos un marco jurídico, una infraestructura adecuada para que no después, cuando tiene el mínimo de éxito, se van a San Diego, Washington o Nueva York. No habíamos hablado de esto. Es verdad que estamos en Guild. Y usted dirige esta institución que se dedica precisamente a eso, a poner en contacto a empresarios, a nuevos empresarios e inversores y a ayudar a las empresas a internacionalizarse. ¿Esto no supone también una fuga de talentos? ¿No podría suponer una fuga de talentos, que se nos fueran los talentos fuera del país? Evidentemente, actualmente lo que vemos es un brain drain, como lo dicen los americanos. Los más despebelados se van porque no quieren ensalzarse en discusiones sobre el idioma o sobre la financiación, pero quieren perseguir un objetivo claro, de hacer su empresa grande. Y si aquí las oportunidades no se dan, pues desgraciadamente es así. Y pues como tenemos aquí mucho contacto internacional, vemos que algunos de los mejores talentos se van. Un ejemplo muy clásico. Si hablamos de Rusia o de China o de otros países, aunque estos dirigentes políticos están convencidísimos que su manera de hacer la política es correcta, pero lo envían todos sus hijos a Estados Unidos. Y ahí tienes el brain drain. Y vamos a ver si los hijos de entonces vuelven. Marc, yo vengo aquí, he venido ya unas cuantas veces a hablar con usted, y oigo hablar de Rusia, oigo hablar de África, oigo hablar de Estados Unidos, oigo hablar de otros países, y siempre he querido preguntárselo, y se lo voy a preguntar ahora abiertamente, así aquí delante de la cámara. ¿Cree usted en el euro? Sí, creo en el euro. La cuestión del euro es también un poco confianza en uno mismo. Si tú das la impresión que bueno, dudamos del euro, ¿quién va a comprar el euro? Ponte en una botiga, en una tienda, y vendes un vino, y tú no te gusta realmente el vino. Cualquiera lo va a notar, cualquiera va a ser, dice, bueno, no sé, y sale otra vez. Si estamos dudando tanto sobre si podemos salir, si puede funcionar el euro, como alguien nos va a creer que el euro es una buena idea. ¿Por qué nadie habla que el euro ha ayudado, que nos hemos juntado, que viajamos como nunca yo he hecho en mi infancia, que ya desde hace 50 años no conocemos guerras? No está tan lejos del norte de África como para ver lo que puede pasar. Y esto ya no lo apreciamos quizás suficientemente. Entonces yo creo en el euro, yo creo también en esta idea de un mercado libre, sin fronteras. ¿Y entonces por qué no nos compran el euro? ¿Quién? ¿Por qué los inversores no compran euros? No diría que no compran el euro. No estoy del todo de acuerdo. Si me miro, por ejemplo, lo que están muchos mirando, el dólar está actualmente cayendo frente al euro. No lo veo así. Simplemente no lo veo así. Y yo veo un futuro. ¿Quién ahora en este momento? ¿Quién es el futuro? Y estamos aquí ahorrando. Estados Unidos está aumentando su déficit, me parece. Entonces, ¿quién tiene que solucionar el tema del euro? Quizás la casta política. Usted antes me hablaba de la casta política. La casta política. Es una forma de llamarlo un poco peyorativa. ¿Cómo interpreta usted que está funcionando la casta política en Europa? Yo me fijo en mí mismo y no en la política. Por lo cual, digo, solucionar el euro es a todos nosotros. A trabajar, a buscar soluciones y no esperar que alguien que no seamos nosotros nos solucione los problemas. Yo me fijo en lo que yo veo realista. Yo me fijo en lo que hago. Me puedes decir que soy un poco egoísta. Pero yo creo que esto me funciona mejor. Ocuparme de mis problemas yo mismo e intentar solucionarlo. Si todos esperamos al otro, nada va a pasar. Pero, Marc, algo tendrán que ver los políticos europeos en la situación del euro. Claro, pero tenemos que ver también los políticos que han hecho una unidad monetaria. Las ideas de Europa han llegado de ellos. Y esto está muy bien. Es quizá un problema en general que, con el bienestar general, hay una cierta laxitud, una cierta decadencia que nos lleva a no pensar de nuevo que tenemos que comenzar un poco desde el principio. Yo me pregunto qué es lo que opina un empresario como usted de la relación entre los políticos y los inversores. Que parece que en estos momentos no es buena, por lo menos la de los políticos europeos con el euro y la de los inversores extranjeros que tienen que apostar por el euro. ¿Qué disfunción se está produciendo en esa relación para que no se esté confiando en Europa? Un inversor actúa y actúa inmediatamente. Un inversor necesita hoy en día ser flexible y rápido. Y la política está siempre de remolque. Y yo creo que esto es la básica diferencia. No creo que haya realmente otro problema. Y la política, como va de remolque, entonces no soluciona esto para el inversor. Pero no estoy tampoco de acuerdo. Hay mucha inversión en Europa, en Inglaterra. Incluso las cifras para inversiones en España están saliendo de nuevo porque muchos precios han bajado. Pero parece en este momento no políticamente correcto decirlo que los inversores vuelven de nuevo. Y a mí no me gustaría descantarlo en altavoz porque entonces bajamos aquí la guardia y pensamos de nuevo que pues ya alguien lo soluciona para nosotros. Prefiero mucho más que los empresarios actúan. Es decir, si estoy entendiendo bien con su buen, buenísimo castellano, los inversores están volviendo a confiar en el euro. ¿Es cierto esto? ¿Usted opina que esto es así? Creo que vuelven las empresas internacionales a Europa. En un país más, en otro país menos. Pero eso puede ver con... Yo creo que las empresas aprecian el esfuerzo de ahorrar. Lo veo. Y las cosas vienen. Ahora bien, no se muestra esto en fábricas como la gente todo mira. Y se habla todo de parque temático, como Disneylandia. No, eso no existe. Muchas empresas de informática no se ven. Eso es un software, pero nos damos cuenta de otra manera. Y aquí nos fijamos demasiado en grandes edificios como eran los bancos antiguamente, en las empresas con grandes fábricas, donde pensamos una empresa necesita tener para hacer algo de válido cientos de empleados. Yo creo que esto ha pasado. Es algo del pasado. ¿Y el autoempleo? Bueno, porque están ustedes promocionando mucho también el autoempleo, aunque una persona se convierte en su propia empresa. ¿Esto es realmente posible en estos momentos en un país como España o como, ya vamos a decir, como Francia o como Alemania? Es posible, pero es difícil. Otra vez, creo que en los primeros 20 años de nuestra vida es cuando recibimos la formación principal. Claro, si la escuela y la familia nos enseña que el Estado te cuida para ti y todo, y después a los 30 o 35 años de golpe te dicen que tienes que hacer a tu propio empresario, pues lo tenemos mal, porque la gente no están entrenados, y tendríamos, y vuelvo a decirlo, entrenarnos de nuevo ya en la escuela de este niño para ver más responsabilidad. ¿Cómo es esto en la escuela? Únicamente es un copia y pegar. Y a la hora del autoempleo te tienes que preocuparte de tú mismo. Entonces, las quejas de los empresarios que no encontramos gente con propia iniciativa, pues es un resultado directo. Aquí tenemos que comenzar a trabajar, pero eso lo he vivido en el este de Alemania. Hasta que esta gente que han vivido 40 años de comunismo, donde el Estado te hacía todo, aunque es un extremo, admito, la gente no está capaces de tomar decisiones, porque nunca se han entrenado. Y ahora decir un momento a otro, el autoempleo es la solución, mientras a los hijos, niños no hemos preparado, no puede funcionar, en mi opinión. Siempre hay alguno que se espabila, pero la mayoría lo veo muy difícil. Vamos terminando. Y terminamos también un año complicado, con unas elecciones americanas por delante, que van a ser ya, con unas elecciones también autonómicas en España, con una deuda a la que parece ser ya no vamos a poder hacer frente, y con una situación en Europa, digamos, un poco complicada en cuestión de credibilidad sobre España. ¿Cómo se prevé 2013? Vamos a terminar con esta pregunta para las empresas. Desde el punto de vista de las empresas, ¿cuál va a ser la perspectiva para 2013? Lo veo todavía difícil, pero ya lo veo que los esfuerzos que se están haciendo aquí van a tener los frutos, pero, por favor, eso es todo a largo plazo, no ya en el 2013, ya lo vamos a ver. Probablemente yo veo más los signos en 2014 o 2015, porque es como una enfermedad. Tú tomas una medicina y no el día siguiente ya estás bien. Tarda probablemente dos semanas, si tienes una gripe muy fuerte, hasta que estás totalmente rehecho. Y en la economía eso tarda más. Pero a esto no hay que desanimarse. El niño también quiere volver, ser sano y mirar adelante cuándo pueda jugar fútbol. Y se pregunta esto, y no si tarda eso un día más o un día menos. Pues muchas gracias, Marc. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.